...porque como no cumplieron nada, les cuesta pedir algo, no tienen un vocero. ¿Quién te va a pedir? La ministra, que no reconoce que hubo vacunados VIP. ¿Quién te lo va a pedir? El jefe de gabinete, que recién el fin de semana reconoció lo que nosotros dijimos. Ahora lo reconoció él. Nosotros lo venimos diciendo hace un montón. Que tardaron en buscar vacunas, ¿no? A nosotros, un montón de gente. Le reprocha al gobierno la demora para conseguir vacunas. Por fin, Santiago Cafiero reconoció que cometieron el error de demorarse en conseguir y acordar con más vacunas. El problema de Cafiero es que se siguen demorando en conseguir vacunas. ¿Vos sabés que Carla Bisotti viajó ahora a México y a Cuba? Y uno, digo, no es nada particular con Cuba, pero realmente no parece un país desarrollado como para poder producir y abastecernos de vacunas. O que nosotros podamos producir las vacunas. Digo, por ahí en el futuro ocurre, pero no es una solución ahora. Y lo que necesitamos son las vacunas ahora, ¿no? Más allá de que eso pueda servir, no sé, en un año, en dos años, tener un acuerdo con Cuba para producir sus vacunas. Ahora, yo siempre pienso, si Cuba, que es hermoso como turista, y es hermoso si sos dirigente cubano, pero para vivir ahí es un país que no ha podido superar 1950, ¿no? Parece difícil que sean los lugares a los cuales tenés que ir a negociar vacunas. Entonces, mejor andar los países donde está funcionando, ¿no? Mejor tratar de negociar que un laboratorio estadounidense te pueda conseguir la vacuna de Pfizer, o la de Moderna, o la de Johnson, las que están funcionando y se están aplicando en el mundo. No la vacuna soberana, que no es algo para allá, que nosotros necesitamos la vacuna ahora. Lo cual llama la atención que el gobierno insista con estos lugares o estas medidas que no apuntan a resolver el problema que tenemos ahora. Vamos a hablar de estas segundas dosis, ¿no? Que se están esperando. Hay mucha preocupación en la gente, porque hay gente que se vacunó en febrero, en marzo, y ya debiera recibir la segunda dosis de la vacuna. Y eso no estaría ocurriendo. Eso no es algo que está pasando y el gobierno no está explicando. El gobierno no explica muchas cosas. No explica por qué no acordó con Pfizer. El presidente se enojó con Patricia Woolrich, pero no explicó todavía por qué no hay una sola dosis de Pfizer en la Argentina. No lo explicó. No lo explicó, no lo dijo. Porque aún hoy, ya no te digo en diciembre, o en enero, o en febrero, o en marzo. Hoy que estamos llegando a junio, no tenemos ninguna firma de contratos con Pfizer, ni siquiera de 10.000, de 100.000, o de un millón, no te digo de 30 millones de vacunas. Ni una pudieron conseguir. Y no explican por qué. Acordaron con AstraZeneca 22 millones de dosis. Recién hoy llegaron las primeras 800.000. O sea, menos de un millón de las 22 millones que pagaron ya el 60%. Y no llegaron. Recién ahora 800.000 que llegaron vía Miami de AstraZeneca para dar en la Argentina. Ustedes se acuerdan muy bien que se hablaba primero de diciembre, después se dijo enero, para marzo llegan las vacunas, después para mayo. Bueno, llegaron apenas 800.000 cuando estamos por llegar a junio. Apenas 800.000. Ahora dicen que van a llegar pronto otro millón de dosis. No sé, algunos dicen cuatro millones, qué sé yo. Es difícil. Creerlo. Mientras tanto, la polémica con Patricia Bullrich, que la verdad tiró un mensaje muy fuerte, señalando que ella sabía por qué no teníamos vacunas de Pfizer. Porque el gobierno buscó tener un intermediario y Pfizer dijeron, no, de ninguna manera, nosotros las vacunas no las entregamos a los países con intermediarios de los países. Y ahí es donde el gobierno no termina de explicar. O sea, se pelea con, lo politiza, ¿no? Se pelea con Patricia Bullrich, pero no explica por qué no tenemos esas dosis hoy todavía en la Argentina. En lo cual es muy llamativo. Mirá, escuchá a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de la Nación, que en estas horas dijo esto. La oposición quería certezas y discutir y ser parte, de alguna manera, de la toma de decisiones en pandemia. Enviamos un proyecto y no es lo que hicieron debatir. Muchas de esas medidas no fueron acompañadas, no fueron acompañadas, y mucho menos fiscalizadas. Hasta incluso se judicializaron las medidas de cuidado. Bueno, acá están las consecuencias. Lamentablemente la oposición a veces lo que busca es hacer política con la pandemia, pero bueno, nosotros lo que buscamos es que justamente, que no se haga política con la pandemia. Que hagamos política con cualquier otra cosa, pero con la pandemia no. Convocando a marchas de contagio, solamente impidiendo las medidas, poniéndose enfrente de las medidas de cuidado que hacía el gobierno. Bueno, eso es lo que ellos van a poder exhibir con sus discursos, con su violencia verbal. Lo único que han hecho es darle más miedo a los que ya tenían miedo y angustiar más a los que ya estaban angustiados.